Contame tu correo, decime tu fracasso, es la pena que te digo Y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras su vientre se te dormido Ya sé que te hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de grito Pero es el viejo amor, que tiembla dando adión, y busca en un licor que entura La curva que al final termine la fusión, corriendo de un pelo al corazón